Exactamente, bueno, este mensaje dice, hola chicos, muy buenos días, muy bueno el pase con sus compañeros. Quiero añadir que hoy en día hay muchos chicos que esperan desde hace tres años para que los nombren en la policía. Es una vergüenza que sigan llamando para entrar a la fuerza de seguridad. Y por otro lado, quise comprarle una bicicleta, rodado 29, para mi hijo que está estudiando en la escuela de policía. Y me cobran 800 mil pesos. Pongo 200 mil pesos más y me compro una moto. Es una locura con los precios que se vende en la bicicleta. Saludo, es la primera vez que los escucho, mi nombre es Beatriz, soy de Rawson, gracias por la explicación que dieron sobre la policía. Saludo y los sigo escuchando. Muchísimas gracias Beatriz por estar en sintonía, síganos escuchando. Y siga mandando mensajes cuando queramos, usted quiera, por supuesto, que tratemos algún tipo de tema. Ahora sí, Daniel. Ahora sí, Daniel, le vamos a dar la bienvenida a alguien que siempre nos atiende tan gratamente. Se hace un lugarcito en su agenda para atender a los cronistas de la mañana. Estamos hablando de Federica Mariconda. Muy buenos días, ¿cómo está Federica? Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez. Te saludan desde los cronistas de la mañana, desde la 101.7 Radio Alas. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andas? Un gran gusto saludarlo. Te agradecemos por tu atención, Federica. Bueno, te molestamos porque, bueno, creo que desde el viernes pasado, desde el jueves de la semana pasada, bueno, el hombre que ganó, empezó a ganar de a poco las tapas de todos los diarios a nivel nacional y también locales, era Carlos Melconian. Fue ratificado el día lunes por la propia Patricia Burri, como que si ella es la que a partir del 10 de diciembre le toca dirigir los destinos de nuestro país por cuatro años, él va a ser su ministro de Economía junto a su equipo, integrado por Jodolfo Sant'Angelo, también Enrique Cebach. Pero bueno, Federica, vos tuviste el placer de conocer en persona a Carlos Melconian, ¿no es así? Así es, he estado en dos oportunidades, con Carlos Melconian, en tres, perdón. Incluso estuve una vez en mi casa, que organicé una reunión por el 2013, y creo sinceramente que es uno de los economistas más lúcidos, y al mismo tiempo una persona que se viene formando desde hace tiempo, preparándose para poder revertir la situación de catástrofe en la que estamos. Así que creo que la noticia que se confirmó este lunes, que ya teníamos indicios de que así podía ser, y que se va a hacer, creo que totalmente efectiva el jueves, mañana en Córdoba, es la mejor noticia que podemos tener los argentinos, que queremos reflotar este país. Federica, además de ser economista, Carlos Melconian es una persona que hace que la economía, el ciudadano de pie, la termine entendiendo por su forma de comunicar. Es un gran comunicador. ¿Compartís esta idea? Pero al 100%, y creo que es lo que además está necesitando en esta instancia, va a necesitar la campaña de Juntos por el Cambio. Tiene la capacidad de los temas más complejos, llevarlos al llano. Él es un porteño de barrio que si bien tiene todo el señority para hacer las cosas que hay que hacer dirigiendo la economía, desde la cartera de economía del país, al mismo tiempo tiene una capacidad de explicarle a la población de manera llana, sencilla y con total contundencia, lo que pasa y lo que hay que hacer. Entonces creo que va a ser un binomio excelente, desde lo político, Patricia Bullrich, y desde lo económico, una figura como la de Carlos Melconian, creo que aparte da la imagen de equipo solvente, sólido, y porque ese país no lo soluciona una sola persona, pues no es, tenemos que dejar de lado esa idea de que necesitamos un mesías, ¿no? Sino que justamente lo que necesitamos son equipos, y en esto creo que realmente Patricia Bullrich y Melconian, y todo el equipo, porque aparte Melconian va con toda la gente del Vieral y Patricia, y están también los economistas que vienen trabajando desde hace tiempo juntos por el cambio, como el mismo Laspina, como Lacunza, como tantos otros, para poder revertir esta situación. Yo les escuchaba recién, una señora que quiere comprar una bicicleta y la están pidiendo casi un millón de pesos, y uno ya no sabe si está a buen precio o no. Exacto, sí, sí, porque los precios relativos están totalmente distorsionados. Es la bicicleta que a lo mejor encuentra, porque otras las están escondiendo un tiempo hasta saber cómo se equilibra la situación. Entonces, y no podemos vivir así, porque no sabemos cuánto cuesta una bicicleta, ni cuánto cuesta un kilo de papa. Entonces, acá hay que dar un corte, hay que hacer una modificación de raíz, que no se hace solo con eslogan, proponiendo alguna receta mágica y rebombante, sino con un plan detallado como en el que vienen trabajando desde hace más de un año en el Vieral, comandado por Carlos Melconian. Con estos economistas que ustedes nombraron recién, Eva, Santa Ángel, o gente que son un lujo. Esto que ha sucedido, sin ninguna duda, le está dando un aire fresco a Juntos por el cambio a nivel nacional. La llegada de Carlos Melconian seguramente al equipo de Patricia Burri, si es que es presidenta y que lleve los destinos de la economía de la República Argentina, le quitó protagonismo, le dio otra agenda a la política o a esto que implica la campaña proselitista en la República Argentina y de alguna forma le quitó de la mano la agenda a quien ganó justamente las PASO y que es nada más y nada menos que Milen, que ahora sus segundos, terceros o quienes están acompañándolo dicen, no, 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 la dolarización es más adelante, no es ahora. No, 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 esto de los vouchers, vamos a ver si los aplicamos, todavía no sabemos. En realidad la agenda que puede traer seguramente Melconian con esta facilidad de expresión que tiene para comunicarle a la sociedad lo que hay que hacer, su programa de trabajo, recordemos, ¿no?, que hasta inclusive fue el que de alguna forma lo tomaron muchos periodistas con esto de Berratalandia, que fue la expresión... El plan pica piedra en la época de Macri, se fue mal, por cierto, también. Claro, que justamente que utilizó en algunas comunicaciones que daba a medios de comunicación. Lo cierto es que puso nuevamente a Patricia Burri arriba, ¿no? Sí, ojalá, aparte, esto no sea solo, estoy convencida, no va a ser un solo golpe de efecto momentáneo, sino la construcción de una narrativa de aquí al 22 de octubre para convencer a los argentinos que no tenemos que rifarle el país a personas que no tienen equipos consolidados, no tienen planes que realmente lo puedan, no solo decir a modo de eslogan, sino sostener, y frente a todo, porque dolarización ahora parece que no, que no tanto, no desde el primer día, cerrar el Banco Central no, no tanto, no desde el primer día, los vouchers no, qué sé yo, a ver, porque ¿qué pasa? Bueno, cuando van y hablan con los que saben, con grupos de empresarios que necesitan saber si siguen apostando al país o no, con la misma gente del Fondo Monetario, con quienes el país está comprometido, cuando le hacen dos o tres preguntas más parece que, estamos hablando de mi ley, ¿no es cierto?, no puede sostener, dar respuesta a su propuesta. No solamente no la puede sostener, ya el candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el señor Marra, ha manifestado que la dolarización vendría en el segundo periodo. O sea, que ella está pensando en que va a ser selecto, todavía ni ganan las elecciones. Ojalá, ojalá, todos, todas las personas que los votaron, que si bien sí es cierto, es ganador, pero, y no hay que destreciarlo ni subestimarlo, pero fue un tercio, ¿no? Sí, sí, sí. No está todo dicho, pero ojalá ese tercio empiece estas inconsistencias. Inconsistencias de alguien que aparte, entre tantos nuban, dice ir contra la casta, casta a la que él en realidad también pertenece, como pertenecen tantos de los que lo acompañan. Entonces, ojalá, se nos comience a caer un poquito la venda que hizo que quizás la forma de expresarse, el enojo que un poco representaba el enojo de mucha gente, pero bueno, que se den cuenta que este país necesita una propuesta seria, sólida. Tenemos que ordenar muchas cosas, hay que poner orden. En esto tengo entendido, por lo poco que he podido leer y sin saber de economía, que Melconian tiene un plan en donde lo primero es equilibrar, ordenar la macroeconomía, estabilizar la macroeconomía, paralelamente reestructurar el gasto del Estado, que es un monstruo desproporcionado, y quitarle las trabas que tiene la inversión y el trabajo privado. Es ya un plan armado, mirando todas las patas, con gente seria, que conoce del tema. Melconian viene de estar en Estados Unidos, donde seguramente ha estado hablando y buscando también apoyos e inversiones para cuando asuma Patricia con él en la cartera de economía. Entonces, ojalá los argentinos nos demos cuenta que el verdadero cambio no va a venir con solo palabras y gritos y haciéndonos creer que somos todos leones, sino con equipos de trabajo serios, capaces, aparte, de mantener el equilibrio institucional en este país. Federica, lo hemos entendido, obviamente, te consultamos por las fuentes que vos tenés a nivel nacional. Mañana la licenciada Burrich va a estar junto a Carlos Melconian en la provincia de Córdoba, en la provincia mediterránea. ¿Desde ahí se lanza la campaña para el próximo mes de octubre? ¿Tenés conocimiento de eso? ¿De que ahí comienza la campaña nuevamente, nada más ni menos que en la provincia que le otorgó el triunfo en el 2015 a Juntos por el Cambio? No sé si va a ser así un lanzamiento formal, como lanzamiento de campaña. Sí creo que es un primer golpe de efecto de la campaña que se viene, donde todavía falta mucho por, es decir, tenemos que terminar de definir, y coincide con un encuentro que acá a nivel provincial, Marcelo Rego va a hacer con sus militantes, quienes los seguimos, con adherentes, con sus fiscales, en donde entonces vamos a estar también alineados, sincronizados, en San Juan, con esta movida nacional que va a estar en la Locta, en Córdoba. Te llevo un poquito a la actualidad de hoy, y que tiene que ver con lo que nos está pasando como ciudadanos y con esta política económica que se está implementando. Desde ayer en la tarde, y en realidad los medios de comunicación ya lo daban a conocer, el gobierno nacional, el ministro, Massa, y candidato a presidente, y con todo el equipo ministerial, todo el gabinete, firmaron en el transcurso del día de ayer, y ya se dio a conocer hoy, un aumento del 37% del presupuesto que estaba previsto justamente para el presente año, lo que implica un aumento del 7% del Producto Bruto Interno. Déficit. Es un déficit, que más o menos se calcula que son arriba de 50.000 millones de dólares. De esto tiene que ver justamente con lo que está implementando para su política, evidentemente luego de una reunión que ha tenido Sergio Massa con el presidente de Brasil, que se deje de buscar dólares y que se empiece a buscar votos, y empezó a lanzar el plan Platita el día domingo, con esto del bono de 60.000 pesos, el bono para los jubilados, el bono para las trabajadoras de Amadecasa, el bono, el bono cobras, porque ya hay 12 o 13 provincias que le han dicho que no, prepagas que han congelado, pero van a salir con lo que nosotros conocemos, con el famoso plus. La verdad que le está saliendo todo mal, ¿no? Es tremendo, es tremendo, por favor Daniel no siga, es tremendo toda la descripción de este plan que quiso anunciar desde las redes sociales el fin de semana, con videítos preciosos, no sé, espantosos, 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 y sinceramente no hay forma de calificar lo que está haciendo el ministro y candidato Massa, que nos está hundiendo cada vez más de una forma descarada, que está dando manotazos de ahogado porque está viendo que cada vez mide menos, en donde ya hay 14 provincias, porque se han sumado Chaco y Salta, que le han dicho nosotros no vamos a pagar ese bono de 60.000, donde los empresarios también están en pie de alerta porque no pueden pagar bono alguno, y entonces lo quiere obligar el Estado, pareciera que hasta lanzarían un decreto para obligar al sector privado, cosa que es totalmente a contramano de las libertades. Creo que su despedida de gestión Massa va a ser catastrófico para el país. Y en esto cuenta, está contando aparte con la complicidad, porque hasta ayer, antes de ayer, era con la ausencia del presidente Fernández, ahora es con la complicidad del presidente, que está evaluando si hace un decreto o no, y con la omisión de Cristina, la vicepresidenta. Entonces, lo que están haciendo no tiene nombre después de tantos años de tener la economía y la situación socioeconómica del país en picada. Estos últimos meses van a ser fulminantes para la economía. Traen plata, pero en realidad lo que quiere es plata para su campaña, para quedar bien, para que lo voten, y creo que con esta inyección de plata, que él cree que es plata propia, cuando es plata del Fondo Monetario, sería para tratar de resolver algo, para tratar incluso de ir cancelando la misma deuda que tenemos, lo único que está haciendo es agravar la situación. Federica, sos una persona de medios, una mujer de medios, siempre están informadas. Ayer estuvo en un medio de comunicación nacional, Carlos Federico Zuccaus, el cual manifestó que por el bien del país, de la patria, Alberto Fernández debería empezar a imitar a Raúl Ricardo Alfonsín en entregar el mando antes. Esto es que, bueno, todo se vislumbra, Federica, que después de octubre, sea cual sea el resultado, no va a haber una transición, porque aparentemente todo puede implosionar el día después de las elecciones, ¿no, Federica? Parece una eternidad realmente el 10 de diciembre. Mi deseo siempre es que se cumplan los plazos estipulados, pero realmente si tuviéramos que medir el clima social por esos saqueos que se dieron hace unos días atrás, y no sabemos qué puede pasar después del 21 de octubre, en donde seguramente, posiblemente después incluso haya que ir al balotar, parece una enormidad. De todas formas, bueno, Rucazo es un hombre con la experiencia, en esto es bastante, aparte, es un peronista bastante sensato, como para hacer análisis en estos momentos, y quizás, bueno, pueda ser una opción. En esto, sinceramente no es lo deseable, pero creo que ya la situación social no da para más, entonces habrá que evaluarlo, y yo creo que el mismo Fernández lo evaluará, pero después, obviamente, del balotar, si es que no hay un ganador en primera vuelta. La pregunta es, perdón, Daniel, ya te dejo la última, si el gobierno, a ver, si Sergio Massa no entra al balotar, deja de ser competitivo, todos dicen, oh, que hoyor, porque, bueno, no les va a interesar absolutamente, ya, poco, claro, y al presidente menos, por eso tal vez Federico Zucado decía eso. Y en esto hemos estado viendo que, fuera de las normas y de las vías que corresponde, el presidente ha tratado de nombrar jueces, acá también, en la provincia también, yo no sé cuál es la intención de nombrar más amigos en la justicia, esto lo pongo como un gran interrogante, ¿a qué le tienen miedo? ¿Por qué quieren, este, de alguna manera, estar, perpetuar amistades en la justicia hacia adelante? Este, entonces, yo no quiero ni pensar, pero, a ver, ya está, prácticamente está dicho, se está viendo en las encuestas la caída de Massa, a pesar, yo estaba viendo una entrevista de C5N, que sabemos que es afín a este gobierno, entrevistaban a un jubilado, y el jubilado decía, a mí no me regalés, este, no me des esta guimosna, a mí mejorame la situación real, esto aparte no me sirve, pero en tres días, con la inflación que vos no podés frenar, se me licúa. Entonces, eso, esas entrevistas pasaban en el mismo canal que es al fin al oficialismo. Entonces, no quiero ni pensar lo que va a pasar cuando quede totalmente fuera de carrera Massa, que así va a ser el 22 de octubre. La verdad que es preocupante, pero también es preocupante lo que está pasando ya ahora, a pesar de que todavía está en carrera, Massa ya que creo que ya internamente su conciencia le dice que se le termina todo el día 22 de octubre, no va a llegar ni siquiera al balotaz. Así lo dicen, inclusive ellos mismos, con escuestas muy reservadas, privadas, que están manejando y que no llegaría ni siquiera a 20 puntos, justamente, Sergio Massa, en las próximas elecciones. Pero es preocupante, te decía, lo que puede pasar luego si es que queda fuera de carrera, porque lo que ya está pasando, la verdad que nos debe preocupar mucho. Recién hablábamos de este ejemplo que un oyente nos había dicho, una bicicleta vale 800 mil pesos, una provincia de San Juan. Hasta mañana hablábamos y decíamos, se ha paralizado la producción de automóviles porque faltan parabrisas y otros elementos que hacen a la fabricación de automóviles que no pueden importar porque no hay dólares, pero lo más grave, lo escuchaba el doctor Enzim hace 48 años. El sector de la salud. Exactamente. El sector de la salud. Dice que si esto no se soluciona con las importaciones, en un mes colapsa la salud pública y ocupada. Somos Venezuela. Somos Venezuela, básicamente. Y nos convertimos en Venezuela. La verdad que es muy preocupante todo esto. Todavía le queda a este gobierno 100 días de gobierno y estamos más que en el chuchuelo ya, ¿no? Así es. Y con otro agravante que fue que motorizó los disturbios, los saqueos, ¿no? Que son pequeños grupos anárquicos. Exacto. Que pueden estar respondiendo a los narcos, pueden estar respondiendo a sí mismos, no se sabe, no ha sido organizado desde lo político aparentemente. Entonces, hay un caldo de cultivo. Imagínense cuando ya no haya insumos de ningún tipo en los hospitales, cuando las prepagas tampoco dan respuestas, cuando no lleguen las drogas necesarias para tal o cual enfermedad, cuando, este... Yo, sinceramente, me parece una eternidad el 10 de diciembre. Ojalá tengamos mucha templanza como país, mucha paz, y prioricemos el equilibrio institucional, la democracia, la convivencia, porque es lo que vamos a necesitar de aquí en más. No a quienes pregonen justamente mirar por la borda lo que hemos construido en estos 40 años de democracia, quienes pregonen el uso libre de armas. Entonces, tengamos mucho cuidado y aboguemos por mantener la paz social y por pensar mucho el voto que vamos a emitir el 22 de octubre. La última, Federica, para despedirte muy cortita. Dos preguntas en una, cortitas. Si Marcelo Riego te convoca al futuro gobierno de la provincia, ¿lo pensás, cierto? No lo pienso. Sería un honor. Sería un honor. Para mí sería realmente un honor. ¿Y si Carlos Velconean te convocase para trabajar en el Ministerio de Economía? No lo creo, porque no soy economista, pero... Bueno, pero sos comunicadora social. Sos comunicadora, ¿eh? Soy comunicadora. A ver, recordemos, estamos hablando con alguien que tiene mucha experiencia y él, y creo que vas a compartir conmigo que el éxito del Plan Cavallo se debió a los comunicadores sociales, sobre todo a uno o dos. ¿Cierto, Federica? Totalmente. Totalmente es muy importante en este momento tener no solo habilidades técnicas específicas, sino sobre todo tener capacidad política y llegada discursiva. Y en esto, sobre todo en este momento crítico, yo, obviamente, ustedes saben, yo podría, de hecho, puedo y lo hago, trabajar en el sector privado, pero siento yo internamente, en mi fuero interno, un gran deseo de servir a la San Juan y la Argentina de este momento. Es mi... Tengo un deseo profundo de poder sumar en este momento tan crítico, así que, obviamente, si me llamara, me ponían, Patricia o Marcelo Rego, yo, por supuesto, para mí sería un gran honor y estaría a disposición. Federica, te damos la gracia por tu atención y, obviamente, te deseamos que tengas muy buenas tardes y, obviamente, cuando la información y el análisis lo requieran, te vamos a estar consultando. Muchísimas gracias, Federica. Un placer, siempre un placer. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Fue Federica Mariconda charlando con los cronistas de la mañana y todo tiene que ver con todo. Un país roto, Daniel. Una sociedad rota, todo roto. Denuncian que un alumno de quinto grado atacó con cuchillo y tijeras a compañeros. Ayer sucedió también en una, en el conurbano borerense. En la escuela de Buenos Aires. Exactamente. Sí. Con un macho. Gracias.